A finales de la década de los 50, Fidel Castro y su pequeño grupo de guerrilleros cubanos comenzaron una revolución que desafiaba los deseos de Estados Unidos de controlar el hemisferio occidental. No podíamos estar pensando en la guerra fría en aquel momento. Además había alguna ingenuidad de nuestra parte. Creíamos que realmente existía un cierto orden internacional. Creíamos que existían ciertos principios internacionales. Creíamos que la soberanía de los países serían respetadas. Los Estados Unidos opinaban que el nacionalismo de Castro y su política de izquierdas eran un caballo de Troya del comunismo soviético. Hasta ese momento habíamos considerado a Latinoamérica como un continente distante, exótico, con el que prácticamente no teníamos relación alguna. La revolución cubana lo cambió todo. La revolución cubana lo cambió todo. Los Estados Unidos no habían dejado de crecer. Donde no ondeaba su bandera, sus soldados o agentes intervenían a menudo. En los años 50, los guatemaltecos osaron desafiar a una compañía estadounidense que controlaba la mayor parte de su economía. La United Fruit Company de Boston poseía 2.000 hectáreas de terreno, el ferrocarril, el puerto y las telecomunicaciones. Pero muchos campesinos guatemaltecos encontraban difícil sobrevivir así. En 1950, Jacobo Arbenz fue elegido presidente. No era comunista, pero muchos de sus aliados más próximos sí. Militar retirado, Arbenz trató de modernizar la atrasada sociedad de Guatemala. Estos planes inquietaron a Washington. Aquí nos enfrentábamos, obviamente, a la intervención de un poder extranjero, puesto que estos partidos nacionales no eran realmente nacionales, ya que estaban siendo fundados, o al menos asesorados, por una potencia extranjera, por ejemplo, la Unión Soviética. El gobierno de Arbenz, que llevaba en el poder desde el año 1950, no disfrutaba de ningún apoyo logístico de la Unión Soviética. Ni siquiera teníamos relaciones diplomáticas con ellos. No existía una delegación soviética en Guatemala. El presidente Arbenz puso en marcha un programa de reformas agrarias y compró tierras en barbecho para dárselas a los agricultores. En compensación, ofreció a los terratenientes el valor de lo que ellos mismos habían declarado en concepto de impuestos. A la United Fruit solo le ofreció por sus terrenos algo más. Respaldada por los Estados Unidos, reclamaba 16 millones. Vio que yo no me puse contento. Y me dijo que no te hagas la noticia. Entonces yo le dije, bueno, pero es que ahora vamos a tener que pelear en dos frentes. Vamos a tener que pelear con los finqueros internos y con los Estados Unidos. Mi homónimo en Guatemala, el director de la estación de Guatemala, estaba enviando informes también sobre la infiltración comunista al gobierno y, por supuesto, mencionó a José Manuel Fortuny y a otros antiguos comunistas estalinistas que estaban accediendo a puestos muy ventajosos en el régimen de Arbenz. En este punto muerto, los Estados Unidos nombraron nuevo embajador a John Peurefoy. Peurefoy ya había vivido las tentativas de los comunistas para hacerse con el poder en Grecia. Peurefoy, en esa ocasión, le digo, Arbenz. Señor, señor presidente, todo esto de la United Free Company lo podemos arreglar. Podemos a que llegue a acuerdos satisfactorios la United Free Company. La United Free Company no es el problema. El problema son los comunistas que usted tiene en el gobierno. Nada menos que John Foster Dulles, que era el secretario del Departamento de Estado, era parte de abogados que eran los abogados de la United Free Company. Y su hermano Alan era el jefe de la CIA. Y que no les costó mucho convencer a su presidente, que en ese caso era un militar, el señor Eisenhower, para que les diera luz verde para derrocar al gobierno de Arbenz. U.S. Secretary de State Dulles takes the roster to urge united action by the Americas to outlaw international communist intervention in the Western Hemisphere. This conference was shocked by the dastardly attack on members of the United States Congress by those who professed to be patriots. They may not themselves have been communists, but they had been subjected to the inflammatory influence of communism, which avowedly uses extreme nationalism as one of its tools. Una vez más, Arbenz vistió su uniforme de coronel. Guatemala se preparaba para la guerra. En Esquipulas, un importante santuario religioso en un país muy católico, la Iglesia contribuyó a organizar la oposición a Arbenz. P.B. Success era el nombre en código de una operación de la CIA que movilizó a exiliados, descontentos y campesinos para hacerles entrar en acción. Queríamos orquestar una campaña de terror para asustar a Arbenz en particular, y también a sus soldados. Igual que los bombarderos Stuka alemanes, aterrorizaron a la población de Holanda, Bélgica y Polonia al comienzo de la Segunda Guerra Mundial y dejaron a todo el mundo paralizado. Las Naciones Unidas se reunieron en una sesión de urgencia. La ciudad de Guatemala estaba siendo víctima de bombardeos aéreos y rebeldes procedentes de Honduras estaban invadiendo el país. La CIA hizo que cundiera el pánico, pero Washington negó cualquier responsabilidad. Era una advertencia para los soviéticos. La campaña estadounidense del P.B. Success derrotó al gobierno en Guatemala. Arbenz y su esposa tuvieron que exiliarse. 9.000 de sus partidarios fueron detenidos y muchos de ellos permanecieron en la cárcel durante años, sin haber sido juzgados. Habiendo iniciado, hasta crearon comités anticomunistas, en donde cualquier persona iba a denunciar nombres de gentes que habían sido leales a la revolución y sin ninguna piedad los desaparecían, los mataban, etcétera. Entre los que huyeron había un joven médico argentino, Ernesto Che Guevara, que se trasladó a México, donde conoció a Fidel Castro. Recuerdo mis conversaciones con él, que estaba terriblemente indignado y amargado por aquellos hechos que interrumpieron una experiencia que ni siquiera era una experiencia radical. Cambio relativamente sencillo, una reforma agraria tan justa y tan necesaria. Cinco años después, Fidel Castro y el Che Guevara triunfaban. A unos 150 kilómetros de Florida, en lo que los norteamericanos consideraban su trastienda, Castro estableció un régimen que pronto se aliaría con la Unión Soviética. En 1961, John Fitzgerald Kennedy tomó posesión del cargo de presidente y con él recibió un esquema elaborado por la CIA para enviar armas a los exiliados con el fin de derrocar a Castro, al igual que antes habían derrocado a Arbenz en Guatemala. Me sacaron de Montevideo, donde me hubiera gustado pasar el resto de mi vida, y me dijeron, lo que estamos haciendo es volver a reunir al equipo del PB Success, es decir, al equipo de operaciones de Guatemala, para ocuparnos de Castro. En la Bahía de Cochinos, las fuerzas de Castro hicieron retroceder a los invasores enviados por la CIA. Castro se sentía seguro y era un líder querido por millones de cubanos en Cuba, por lo que la situación era bastante diferente a la de Guatemala. Y los gusanos, los privilegiados, los parásitos y los hijos de los parásitos que quieran enarbolar la bandera vergonzosa del crimen y de la traición a la patria, sepan que no se van a enfrentar con señoritos, sepan que se van a enfrentar con hombres. Castro, triunfante, estaba ansioso por llevar la revolución armada a Latinoamérica. Para combatir el desafío lanzado por los cubanos, los Estados Unidos establecieron en su zona del Canal de Panamá una sofisticada escuela. Allí se entrenaba a soldados de todo el mundo para contrarrestar la insurgencia. A principios de los años 60, los grupos revolucionarios de izquierdas estaban combatiendo las autoridades en Guatemala, Venezuela, Colombia, Perú y en República Dominicana. En 1965, los marines de los Estados Unidos entraron en combate con los dominicanos, que estaban tratando de volver a colocar en el poder a su presidente electo. La Unión Soviética, y en especial desde que Brezhnev subió al poder en 1964, observaba el principio de la coexistencia pacífica, de la de tanto distensión y de la relajación de las tensiones internacionales. Pero los cubanos tenían una teoría que se podría describir como queremos tener 100 vietnams. El Che Guevara estaba detrás de ese llamamiento a los 100 vietnams. En 1965 viajó al Congo y más tarde al corazón de Sudamérica para promover la causa de la revolución violenta. A finales de 1967, los instructores estadounidenses que estaban entrenando a tropas bolivianas le tendieron una trampa al Che Guevara. En más de una oportunidad nos dijo se nos aproxima el último combate. Hay que prepararse para él. Hay que tener muy en cuenta que ninguno debe ser prisionero, especialmente los cubanos. Consiguieron capturar al Che Guevara vivo. Unas horas más tarde, un disparo acabó con su vida. Cinco miembros del grupo de Guevara escaparon a la capital de Bolivia, a La Paz. Específicamente, cuando nosotros llegamos a La Paz, logramos hacer contacto con Salvador Allende en Chile. Nos mandó toda su ayuda. Puso todo su partido en función de nuestra salvación. Durante la década de los 60, Chile había estado en calma. El programa de Washington, Alianza para el Progreso, había invertido millones de dólares para respaldar al gobierno cristiano-demócrata de Chile. Pero en 1970, una coalición de centro y de izquierdas buscaba la victoria. A la cabeza de la unidad popular estaba un médico shibarita, francmasón y marxista, el senador Salvador Allende. A Allende se le representaba, se le identificaba con los partidos socialistas comunistas, con la izquierda en medio de la Guerra Fría. Y, por supuesto, también representaba al socialismo y al marxismo. Preocupados por el hecho de que un marxista llegara al poder por medio de unas elecciones legítimas, los Estados Unidos comenzaron a movilizarse. La CIA estaba detrás de todo esto. Era necesario apartar de su puesto, a toda costa, al general René Snyder, comandante del ejército popular que defendía los derechos constitucionales de Allende. La CIA me dio 250.000 dólares para que nos deshiciéramos de Snyder. Como no podía dejarlo en mi despacho, para que estuviera seguro, metí el dinero en mis botas de montar. Estaba envuelto como si fueran salchichas, en paquetes alargados. Solo yo lo utilicé, nadie más. Pero al final no hubo que recurrir al dinero que la CIA había enviado para desbancar al general Snyder. Otros conspiradores lo asesinaron. Esta muerte conmocionó a la nación. Políticos moderados se unieron a Allende, consolidando así su victoria en las elecciones. En las barriadas de Chabolas existían grandes esperanzas de que el nuevo presidente electo pusiera en marcha la reforma y esperaban que lo hiciera sin intromisión exterior. Que los Estados Unidos tienen que respetar el derecho de los pueblos a desarrollar su economía en la forma que necesita o desea. El primer gran paso que dio Allende, apoyado por todos los partidos políticos chilenos, fue nacionalizar el cobre, la mayor industria de Chile, que aún estaba bajo control estadounidense. Cuando Salvador Allende nacionalizó el cobre, no fue una medida arbitraria. Esto lo hizo para tener recursos, para aliviar la gran pobreza en nuestro país. Allende siguió adelante con lo que él llamaba su revolución social. En las escuelas, todos los días, los niños recibían un vaso de leche. Las clases medias estaban al borde del abismo. Básicamente, lo que más miedo nos daba era qué pasaría con la gente, con las familias y con sus propiedades y granjas. En el medio rural chileno, los campesinos, cantando consignas procubanas, comenzaron a apoderarse de las tierras. Lo que sucedió después confirmó todos nuestros temores. Porque el gobierno, por su parte, comenzó a expropiar las tierras. Comenzó a expropiar la industria. Poco a poco, el Estado se estaba haciendo con el control de la economía de Chile. Esta situación preocupaba a los financieros extranjeros y también al Banco Mundial, que le retiró todos los créditos. En noviembre de 1971, Fidel Castro llegó para respaldar la política de cambios de Allende que había salido elegida en las urnas. Apoyábamos totalmente su política. Preparábamos a alguna gente para la seguridad personal en la cual teníamos experiencia, porque habíamos tenido que defenderlos de aquellos que querían liquidarnos. Y esa experiencia se la transmitíamos a él porque pensábamos que tenía enemigos que podían tratar de atentar contra su vida. El peligro no solo procedía de la derecha. La política cubana de Castro de la Revolución Armada contaba con el favor de la extrema izquierda de Chile que era hostil a los métodos de Allende. Pero la mayoría de los chilenos ignoraron el llamamiento a la lucha armada. La inflación estaba aumentando y la derecha atacó económicamente. El dinero de la CIA sirvió para pagar a los camioneros por paralizar el país. Ante las Naciones Unidas Allende acusó a la ITT de tratar de provocar una guerra civil. Se proponía el estrangulamiento económico, el sabotaje diplomático, el desorden social, crear el pánico en la población. para que al ser sobrepasado el gobierno las fuerzas armadas fueran impulsadas a quebrar el régimen democrático e imponer una dictadura. Moscú era la siguiente parada. Allende trató de conseguir el dinero que necesitaba para evitar la bancarrota, pero no consiguió convencer a los rusos que ya estaban derrochando una fortuna en apoyar a Cuba. al final llegamos a una conclusión. Si seguía utilizando medios tan democráticos y no recurría a las armas para acabar con la resistencia de fuerzas de oposición más fuertes que él, este régimen pronto se derrumbaría. Santiago, capital de Chile, junio de 1973. La popularidad del gobierno crecía sin cesar y algunos oficiales militares de derechas frustrados tomaron las calles en una tentativa de golpe de Estado. Mientras que la prensa de todo el mundo presenciaba el fallido intento de golpe militar, un reportero sueco, Leon Arhendriksen, con su cámara aún en funcionamiento, fue abatido a tiros. Allende respondió a estos acontecimientos depositando más confianza en los militares y nombró al general Augusto Pinochet su leal jefe en el ejército. Los camioneros volvieron a paralizar el país más largo y estrecho del mundo. Las tiendas cerraron por falta de mercancías. El hambre se apoderó del pueblo. Las amas de casa se echaron a la calle golpeando cazuelas y sartenes como símbolo de su protesta. la extrema la extrema derecha comenzó a urdir sus tramas. Lo cierto es que la situación cada vez era más ominosa y entonces tuvimos la posibilidad de acceder a determinada información y no porque estuviéramos en contacto con los conspiradores porque no era así. Poco después del mediodía del jueves 11 de septiembre por orden del general Pinochet aviones hunter británicos descendieron en picado sobre el palacio presidencial de la moneda ocasionando incendios que arderían durante semanas. Mi mujer y mis hijos estaban en casa y desde allí veían perfectamente los aviones que volaban sobre nosotros para luego descender y lanzar sus bombas sobre la moneda. Esa mañana desde la moneda Allende había emitido un comunicado para toda la nación. Trabajadores de mi patria tengo fe en Chile y su destino sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde de nuevo abrirán la grande Salameda por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Horas más tarde Allende estaba muerto. Él decía que él no saldría vivo de allí que él moriría defendiendo la constitución de Chile y cumplió su palabra. El general Pinochet pronto dejó su huella en el país. En la capital los sospechosos fueron congregados en el Estadio Nacional. A muchos de ellos como el cantante de música folk Víctor Jara nunca se les volvió a ver con vida. I know that he behaved with great moral courage I know that he was a sort of source of strength to his fellow prisoners I know that he sang there I know that they beat him down I know that they broke his hands or his wrists and I know that after two days they killed him off. Muchos no volvieron Tampoco Manuel Las personas de las que se deshizo a las que disparó en el estadio eran malas personas. Era lo suficientemente listo como para saber que había que hacer las cosas al 100%. No se puede ser un papanata si hacer un poquito allí y otro poquito aquí. Él entró con fuerza allí y lo hizo. Cuando llegó a la Casa Blanca en enero de 1977 Jimmy Carter prometió que la actitud de los Estados Unidos con respecto al resto del mundo iba a cambiar. Anuncié que los derechos humanos serían la piedra angular o el fundamento de toda nuestra política exterior. Por eso designé oficialmente a todos y cada uno de los embajadores norteamericanos en el mundo para que fueran mis representantes personales para los derechos humanos. En Nicaragua los embajadores de los Estados Unidos estaban acostumbrados a desempeñar un papel diferente. En los años 30 los marines estadounidenses pusieron en el poder al tirano Tacho Somoza. Habían pasado más de 40 años y Nicaragua seguía todavía en manos de Somoza. El propietario de un periódico políticamente moderado Pedro Joaquín Chamorro osó desafiar a la dictadura. ¿Y qué es lo que pasó para una persona que estaba deseando la libertad? Pues lo asesinaron. ¿Quiénes lo asesinaron? Pues el Somosismo. El asesinato de Chamorro fue como una descarga eléctrica para el acobardado pueblo de Nicaragua. Somoza declaró el estado de sitio. Los Estados Unidos tomaron conciencia de la ira popular desatada contra esta familia extraordinariamente acaudalada que había sido su aliada durante más de cuatro décadas. Procedentes de los montes donde habían pasado años entrenándose en secreto los guerrilleros emergieron gritando orgullosamente el nombre del rebelde antiyanqui Sandino. Pero en la ciudad de Esteli los tanques de Somoza que eran los utilizados por los estadounidenses durante la segunda guerra mundial consiguieron la victoria. Murieron dos mil personas. Esteli se convirtió en una ciudad muerta. Los andinistas se reorganizaron enfrentando sus armas contra las fuerzas de Somoza. El frente está entrando a las ciudades. El frente está golpeando en las ciudades por primera vez y está golpeando en la capital por primera vez de esa manera en toda su historia. El deseo de ganar de los andinistas triunfó. Managua se volvió loca de alegría. Jimmy Carter había salido muy tarde de allí sin abandonar a los Somoza ni aceptar al nuevo gobierno sandinista. Yo solo decía a Carter de que Estados Unidos rectificaran sobre todo el daño que le habían hecho históricamente a nuestro país. Es decir, nosotros en nuestro digno teníamos y tenemos una consigna que dice yanqui enemigo de la humanidad. y la verdad es que le decíamos que para poder ir eliminando esa estrofa tendría que cambiar la actitud del imperialismo en el mundo. Los Estados Unidos no aprendieron la lección. La marea del conservadurismo que poco después llevaría a Ronald Reagan al poder estaba subiendo. en Nicaragua las tierras de Somoza fueron repartidas y los monopolios de la familia expropiados. La educación y la sanidad estaban al alcance de todos. Pero había gente a la que no gustaba la revolución. A toda aquella persona que no estaba de acuerdo con la política del régimen sandinista era sujeto a confiscación y era sujeto a encarcelación y era también expuesto a la muerte. Muchos de ellos fueron incluso asesinados solamente por no estar de acuerdo en esas cosas con el franquizandinista. En la sombra los que se oponían a la revolución planeaban su venganza. Las guerrillas sandinistas carentes de experiencia luchaban para sacar adelante a un país devastado por la guerra. Lo que sí le pedíamos a los otros es que nos dieran armas para poder defendernos. Que es lo que le pedíamos a la Unión Soviética que es lo que le pedíamos a los países socialistas de la Europa del Este que es lo que le pedíamos a los argelinos que es lo que le pedíamos a los vietnamitas. Enviamos armas ligeras helicópteros vehículos acorazados y otro equipamiento militar. No había mucha presencia militar soviética pero contaban con asesores cubanos. En toda América Central se elevaron protestas contra los gobiernos militares de derechas. En El Salvador la Iglesia Católica se había convertido en un refugio para los oprimidos. En los mismos escalones de la Catedral de San Salvador los militares decretaron que había que poner freno a quienes se manifestaban en favor de los derechos humanos. Nada nuevo para El Salvador. Durante una masacre que tuvo lugar en 1932 los militares asesinaron a unas 40.000 personas. En 1979 las cámaras estaban presentes para recoger el color de la sangre. El arzobispo Oscar Romero era el prudente líder de los católicos salvadoreños. Cuando denunció la situación la reacción de la derecha fue inmediata. Ya en los últimos meses el correo o el buzón que había en el seminario donde estaba su oficina aparecía casi todos los días lleno de cartas de anónimos con señales de los escuadrones de la muerte. Había un escuadrón de la muerte que se llamaba La Mano Blanca. Entonces había muchas cartas en papel negro con una mano blanca diciendo te vamos a matar te vamos a hacer pedazos. Todo quedaría resuelto en El Salvador. No habría necesidad de enfrentamientos ni de otras soluciones. La solución es esta convertirse de corazón todos al Señor. En marzo de 1980 mientras decía misa en una capilla privada el arzobispo resultó muerto por la bala que disparó un asesino. En su funeral los militares golpearon de nuevo. Yo solo recuerdo que hubo un estallido una explosión de una bomba y a partir de la explosión de la bomba muchos disparos muchos disparos y la gente correr por todos lados. Fue realmente un desastre porque la gente corrió unos atropellaron a otros las balas que caían sobre ellos fueron muchos muertos muchísimos muertos. El hecho de que el arzobispo de San Salvador hubiese sido asesinado que era como la máxima representación de la iglesia y que no les había importado asesinarlo prácticamente hizo que todos nos sintiéramos sin protección diciendo esto o nos vamos a la lucha abierta al monte como decíamos o nos van a matar a todos aquí en la ciudad. El 3 de diciembre de 1980 tres religiosas estadounidenses y una trabajadora laica salieron del aeropuerto internacional de San Salvador y emprendieron el largo camino a la ciudad. En el trayecto las violaron y las mataron. Sus cadáveres fueron hallados en una tumba poco profunda. Los asesinatos llevados a cabo por la Guardia Nacional de El Salvador provocaron que el presidente Carter retirara su ayuda a los militares salvadoreños. Pero en seis semanas Carter volvía a financiar a un ejército cuyas atrocidades continuaban. Todo estuvo vinculado a golpes ¿verdad? A choques eléctricos bueno la violación y sobre todo tenerlo sin ropa desnudo porque nomás me llevaron al cuartel central me quitaron la ropa me tuvieron esposada de piernas de los pies y de las manos y me cubrieron los ojos me vendaron los ojos para que no les viera la cara a los que me estaban interrogando. En la ciudad aquellos que eran sospechosos de simpatizar con la guerrilla eran presa fácil para las fuerzas del gobierno. Por la noche se deshacían de los cadáveres y los dejaban en terrenos baldíos o en las calles de la ciudad. Como los sandinistas en el vecino Nicaragua las guerrillas salvadoreñas no tenían ninguna intención de abandonar. Los daños ocasionados por la guerra eran inmensos. En los Estados Unidos la nueva administración Reagan culpaba de todo a Cuba y a Moscú. Lo que estamos viendo es una operación de cuatro pasajeros. La fase I ha sido completada, la cifra de Nicaragua. El siguiente es El Salvador para ser seguido por Honduras y Guatemala. Es claro y explícito. Hay una teoría de la caribea que se ha ocurrido. Bueno, no lo llamaría necesariamente una teoría de la domina. Lo llamaría una teoría de la cifra y una lista de la cifra y una lista para la última de la América Si hubiese existido ese plan maestro soviético cubano habríamos ganado la guerra fría. Si hubiese existido un plan maestro pero desgraciadamente no existía ningún plan maestro. todo lo contrario la acción de Cuba chocaba con los intereses en ese momento soviético. En El Salvador los asesores militares estadounidenses estaban trabajando muy duro para levantar al ejército en contra de los guerrilleros. la brigada atlacal era la unidad más importante. En 1981 se embarcó en una misión de búsqueda y destrucción en la provincia de Morazán controlada por la guerrilla. Sobre las 5 de la mañana del 11 de diciembre entró en acción cerca del pueblo de El Mozote en la matanza murieron cientos de civiles. El Departamento de Estado de los Estados Unidos dijo que no encontraba prueba alguna de que hubiera tenido lugar una masacre. Vio yo que las mujeres se agarraban de unas a las otras a llorar y a gritar que las sacaran de aquí que no las mataran. Yo por estar peleando por mis niños que no los quería dar no los quería dejar yo decía que me iba a morir con ellos pero me los arrancaron de mis brazos. Cuando se oía que estaban matando a los niños los mataron por la noche porque se oían los gritos los clamores de los niños y le gritaban a sus mamás a sus papás. Mientras que la administración Reagan se movía para sostener a la derecha en El Salvador y para derrocar a la izquierda en Nicaragua la vecina Honduras se convirtió en una base para todo tipo de actividades estadounidenses. Honduras era la base donde los soldados eran entrenados para derrocar el gobierno de Nicaragua. Estas eran las fuerzas de la contra. Algunos de ellos eran antiguos miembros de la Guardia Nacional de Nicaragua pero muchos otros no eran más que campesinos procedentes de las zonas montañosas situadas entre Honduras y Nicaragua. Estas personas siempre habían estado en guerra con alguien y en muchos aspectos no eran más que un grupo de cuatreros. La contra fue fundada desde Washington. Su guerra secreta enojó al Congreso de los Estados Unidos. La enmienda que presentó Boland diputado por Massachusetts recortaba los fondos de Reagan para armar a la contra nicaragüense. La contra nicaragüense recortaba los fondos de Reagan para armar a la contra nicaragüense. Washington estaba planeando otra pequeña guerra. En la isla caribeña de Granada donde la reina Isabel de Gran Bretaña seguía siendo la cabeza del Estado un gobierno de izquierdas estaba utilizando a contratistas cubanos para construir un nuevo aeropuerto para turistas. Estados Unidos sospechaba que detrás escondía un motivo estratégico. En octubre de 1983 cuando el primer ministro Maurice Bishop de ideología izquierdista fue asesinado por marxistas más radicales Washington tenía un plan de invasión preparado para que Reagan le diera el visto bueno. Los Estados Unidos no se habían preocupado de consultar a la reina de Inglaterra o a su primer ministro Margaret Thatcher. Todo terminó en pocos días. La verdad es que me enteré de la invasión de Granada por el presidente de Honduras que me llamó y me dijo ¿sabes lo que está pasando? Yo le respondí bueno tengo una idea pero no sé nada seguro y me dijo estáis invadiendo Granada así que por favor dile a las tropas que cuando hayan terminado allí se den una vuelta por Nicaragua. Muchos acogieron con entusiasmo a los estadounidenses. En seis semanas después de haber hecho su trabajo y de mejorar la imagen del presidente Reagan las tropas de los Estados Unidos regresaron a casa. En Nicaragua la cruzada de Reagan contra los sandinistas alquilía proporciones cada vez mayores. Los sandinistas necesitaban desesperadamente una divisa fuerte para sus exportaciones y para devolver los préstamos al banco. Como sólo poseían un puerto que se pudiera utilizar decidieron que había llegado el momento de poner minas en la bahía de Corinto y a la vez se aseguraron de que le notificábamos al Banco Lois de Londres que allí había minas. Así presionaron a las compañías navieras para que se mantuvieran alejadas de aquí. Pues bien, funcionó. Las preciosas reservas de petróleo de Nicaragua se convirtieron en humo. La economía se tambaleaba. Y mientras tanto había que encontrar la manera de contener la invasión de la Contra respaldada por los Estados Unidos. Los andinistas pidieron ayuda a los soviéticos. Los dirigentes en Moscú no querían provocar a los Estados Unidos para que enviasen más ayuda militar a la Contra y al gobierno de Honduras. Por eso, cada vez que los andinistas enviaban una petición a Moscú lo rechazaban educadamente. Los andinistas con la ayuda de Cuba juraron defender sus fronteras y la revolución. El suceso del comunismo en Centroamérica posee el peligro de que 100 millones de personas desde Panamá a la abierta en nuestro sur pudieran venir a la control de los regímenes pro-soviéticos. Enojado por el continuo apoyo que Reagan prestaba a la Contra, el Congreso de los Estados Unidos una vez más con el diputado Boland a la cabeza votó en octubre de 1984 la prohibición de enviarles más asistencia. Con la aprobación de las enmiendas Boland que prohibían el envío de ayuda a la Contra no había ya nada que pudiéramos hacer excepto esperar a que se presentara un momento más oportuno. Para contribuir a financiar el continuo derramamiento de sangre que tenía lugar en Nicaragua los hombres de Reagan comenzaron a vender armas a Irán en el más absoluto de los secretos. El dólar estadounidense y los fracasos de los ejércitos de izquierdas hicieron trizas los sueños revolucionarios de Latinoamérica. Estados Unidos vieron en esa lucha un peligro para sus intereses porque creían que esa lucha era lucha de los comunistas y no nos vieron a nosotros como ciudadanos que lo que queríamos era un país democrático un país con más justicia social un país con oportunidades para la mayoría. La guerra fría en América Latina cegó las vidas de cientos de miles de personas. Solo en Nicaragua 50.000 personas murieron durante la revolución sandinista y otras 50.000 en la guerra civil. Fue atroz. Hubo muchos muertos mucho sufrimiento muchos refugiados y muchos movimientos populares. Por otro lado creo que para justificar la intervención en este país existen unos argumentos tanto o más convincentes que los que se han utilizado en otros casos. Si no hubiéramos hecho nada para evitar que los regímenes comunistas se estableciesen en otros países de Centroamérica diferentes de Nicaragua el comunismo hubiera triunfado en El Salvador luego en Guatemala y posiblemente también en Honduras durante los años 80. Y si no hubiéramos tomado las medidas que tomamos el sufrimiento inmediato hubiera sido considerablemente mayor. El líder sandinista Daniel Ortega pide al pueblo de Nicaragua su voto para acceder a la presidencia. El anterior presidente de los Estados Unidos Jimmy Carter estaba presente para comprobar que todo fuera legal. Sorprendentemente Violeta Chamorro la contrincante de Ortega resultó victoriosa por un estrecho margen. Washington había invertido unos 10 millones de dólares para promocionar su campaña. de Ortega de Ortega Gracias por ver el video.